Y no quiero ceder este tiempo también si dar las gracias a mi hermano Vicente por el apoyo de mi hermano Rafael Aries y al cuerpo ministerial que nos permite como mujeres pararnos en este púlpito que yo me lo bendiga a mi hermano Vicente, que yo bendiga al ministerio de esta iglesia, que lo siga respaldando siempre. Gloria a Dios, Dios le bendiga hermano, damos la gracia al Señor por este evento tan especial que Él nos viene aquí reunidos, adorando y bendiciendo en nombre del Señor, amén. Que bueno que estamos coronando este último día, alabando y glorificando en nombre del Señor, amén. Vamos a cantar esta fe de alabanza, adorando al Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Gracias, Señor, tu eres maravilloso, tu eres feliz. Vamos a cantar este próximo canto pero cántelo con el alma, con todo el superaporte, el pronto viene por tu pueblo. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 Porque yo sé que tú volverás por mí, que en tu mansión yo reinaré. Yo sé que tú volverás por mí, que en tu mansión yo reinaré. Yo sé que tú volverás por mí, que en tu mansión yo reinaré. Gracias te damos Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, te adoramos Señor. Porque yo sé que tú estarás por nosotros, tú volverás por tu pueblo Señor. Gracias. 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 Gracias.